Es muy importante la inauguración que se hace hoy. Inauguramos un centro de salud. Es el primer centro de salud formal aquí en la Central de Abastos. Es un centro de salud que es gratuito y universal. Cuidar la calidad de vida de toda la comunidad de la Central de Abastos es un compromiso que teníamos y lo estamos concretando con este centro de salud, que es para todas y para todos sin distinción. Gratuito, 24 horas del día, para que lo aprovechen ustedes y sus familias. Dar una atención como la merecen todos y todas ustedes, como lo que son sujetos de derecho y nosotros como lo que somos. Medios para garantizar un derecho. Que no tengo IMSS, que no tengo ISTE, que no tengo ISFAM. Tengo IMSS Bienestar. Solo hace falta un requisito para tener IMSS Bienestar. Ser una persona, punto. Y con eso se accede a los servicios del IMSS Bienestar, que debe hacer un servidor público, atender a todos, pero primero al pueblo. Para eso está este centro de salud. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!